hola amigos youtube soy el francapux estamos en un vídeo de minecraft estamos aquí como se dice estamos aquí chicos en más o menos en un bueno no es un especial no es nada simplemente quiero darle las gracias por los mil suscriptores chicos la verdad que siempre lo dije desde voy a bajar un poquito como siempre bueno ya está abajo pero tal como se dice estamos aquí en los etc y nada este no es el especial chicos sé que tal vez la miniatura o el título es un poco engañoso pero era para que se pasen a cabo el vídeo no se vayan que quiero que se queden simplemente es un vídeo cortito vamos a estar jugando un poquito asistencia mientras que le digo un poquito nada eso no que muchísimas gracias aquí estarán en la que nos falta muchísimas gracias por los mil suscriptores chicos en unos días una semana tal vez máximo que yo hace el tiempo que no me tomará grabar y todo es un cara ok para el especial mismo más o menos tomará una semana o algo así ok entonces por mientras les quiero dar subir ese vídeo para que no para que piensen en el para que sepan que no me olvide ok les quiero dar las gracias por los suscriptores ya estoy mejorando un poquito con el arco que antes era malísimo y ahora sigo siendo malo pero menos vamos a ir a matar esto vamos a ir por acá y perfecto como se dice chicos que eso muchísimas gracias chicos por los mil suscriptores todo el apoyo que me dan los comentarios como siempre tengo bastantes comentarios al lado de otros youtubers que conozco y eso me alegra muchísimo también los likes que en algunos vídeos tengo mucho apoyo y eso se agradece demasiado y me tiró así que nada chicos les quiero decir eso que muchísimas gracias el especial en una semanita más o menos a donde y bueno quiero que se quede en todo el vídeo del especial ok el especial no es plan o sea no no es directamente mi cara sino que algo que estuve haciendo desde hace tiempo aunque ahora por un mes hace dos meses más o menos que no lo sigo pero era algo que estaba haciendo y que y que por eso no como luego me decidí para mostrar mi cara igual no quiero borrar eso porque era buenísimo o sea no es que sea buenísimo sino que me costó mucho muchas horas de edición aunque sea algo cortito entonces lo que les quería decir era que se quede en todo el vídeo del especial que va a ser una manita o algo así como dije que se queden para todo el especial ok que le voy a mostrar como un poquito se terminó la partida le voy a mostrar un poquito algunas cosas como recordatorio de cuando empecé en youtube y las cosas y está y eso se agradece que lo vean completo entonces al final o no sé cuándo ya de ese vídeo de ese mismo vídeo mostraré mi cara entonces simplemente eso chicos muchísimas gracias por estar apoyándome día a día como no quiero que el vídeo sea demasiado cortito vamos a poner un poquito de esta partida solo un poco ya no lo voy a terminar pero bueno eso no para que sea como un vídeo por así decirlo y no solo algo como para que me digan la del partner aunque no cobro nada puede ser la del partner para algunos entonces eso realmente les quería decir no sé cuántas veces lo voy a repetir pero eso es lo que les quería decir esto entonces vamos a poner un poquito de esta partida y nada chicos eso era lo que les quería decir ahora vamos a pasar un poquito no sé hablando cosas normales no como siempre en todos los vídeos entonces a ver acá hay muchos rojos verdad demasiados vamos a venir así como pero tenía toda la vida y de repente me bajaron todo la verdad es que espero seguir creciendo que es algo mi sueño son los 10.000 subs siempre lo dije y eso es una meta que es difícil pero no imposible y que tal algún día me gustaría lograrlo entonces era eso vamos a matar a este mate y me mata verdad no no creo que no hay daño por caída lo digo porque fue súper raro ese de ahí o sea como que me mató pero como me mató por la caída o algo así yo que sé a ver ahí bueno chicos mi equipo va perdiendo tercero a ver si podemos remontar y cuando remontemos dejamos el vídeo pero amigo pegale compañero hay un verde y se me va line ahí perfecto otro rojo perfecto los 45 manzana no dejate y me mataron una chicos espero que les haya gustado este vídeo era simplecito no quiero a ver cuánto apoyo en este vídeo para saber si de verdad quieren ver especial no así que me gustaría que haya apoyo en este vídeo simplemente por eso que dije no entonces nada chicos ahora sí espero que les haya gustado este vídeo no sé quién es pienso quién sos pienso y hola el topro ahí con el papel no sé quién es le iba a ser tim en principio pero no no me acuerdo quién es así que nada chicos espero que les haya gustado no quiero morir espero que les haya gustado este vídeo denle like comenten suscribirse y compartan como siempre digo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau Bueno chicos, espero que les haya gustado A mi me encantó, ya estamos terceros Otra vez, pero por poquito Nada chicos, chau